Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. Un café con Dios. ¿Cómo estás Freddy? Buenos días. Pastor bien, aquí ya estamos listos, gracias a Dios, empezando este día. Y bueno, pues creo que en lo personal vengo con la intención de escuchar la palabra para aprender de ella porque creo que la necesito. Todos la necesitamos, mi estimado Freddy. Todos necesitamos de la palabra. Yo he dicho que la palabra de Dios es lo más importante que nosotros podemos tener. Y obviamente lo que de ello conlleva, obedecerla, meditarla. Porque dice allá en el libro de Isaías, capítulo cincuenta y cinco, ¿te acuerdas? Versículo diez. Dímelo por favor ahí, Isaías cincuenta y cinco diez. No me lo digas de memoria, pero búscamelo por ahí. Que está hablando de este Dios y dice que su palabra es como la lluvia, como que no vuelve vacía. Y dice allá en el libro de Isaías cincuenta y cinco diez. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquello para lo que yo la envíe. Sí. O sea, dice va a producir. Fíjese que esta palabra producir, muchas veces en el cristianismo como que decimos no, 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 como que esto no ya es así como ambición o prosperidad. Y está bien, pues, porque tampoco debemos desviarnos, o sea, exagerar, ¿no? Como el evangelio de la prosperidad que hoy se predica en algunos lados, no en todos, ni todos lo hacen. Pero muchos están en el ministerio buscando dinero. Seamos honestos, seamos claros, porque venden la palabra. Pero nosotros hemos dicho que una persona que tiene doctrina sana, doctrina cristocéntrica, no puede hacer eso. Que sabemos que el evangelio, que la Biblia habla de prosperidad y de bendición. Como no, pues, si tenemos al Dios dueño de todas las cosas. Como no nos va a prosperar si somos obedientes, si hacemos lo que nos manda. Ya. Y como también nos va a dejar si no hacemos lo que nos manda. O sea, hay que entender eso. Por eso dice este versículo 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, obvio. Están cayendo unas lluvias torrenciales sobre la ciudad, sobre nuestro estado, sobre, y lo que viene, espérate, ahí viene la Carlota, no sé cómo se llama, la nueva, la nueva, este, ¿cómo se llama? El ciclón onda tropical. No, no, es una onda tropical. Sí, por el Pacífico, ¿eh? Y de los estados que va a afectar más son Colima, Michoacán, Jalisco, la parte de Jalisco, y Nayarit. Esos cuatro, dicen, se los va a poner campeones. Entonces, estamos esperando lluvias, pero si ya con las que tenemos, tenemos que, y hay que sacar su, este, ¿cómo se llama? Su bote. Su bote, sí, pero le dicen a la, a la canoa, ¿cómo le llaman esto? Kayak, el kayak. Por cierto, yo tengo un kayak muy bonito. Y ese es como el de, ¿sabes qué es el kayak? Como el que traía Pocahontas. ¿Te acuerdas de Pocahontas? No viste la película de Disney. No, la recuerdo, pero se me la imagino. Se me la imagino. O sea, ok, te voy a poner a detalle a que veas Pocahontas. Es una película de hace, uuuhu. O sea, pero la Pocahontas era una indígena así. Iba en su, en su kayak, en su canoa, ¿no? Y, 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 y los pinos y la, y el, el, el agua del lago calmado. Está preciosa. Y, 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 y este, y a mí eso me impresiona, me llama la atención. Y como yo no tengo lago, ni hay lagos preciosos por aquí ya, vamos a la presa. Y ahí tenemos nuestra, nuestra, este, nuestro kayak. Y, y este, no, así que si está, hay que tener equilibrio, ¿eh? Porque si no te vas, te, te, te volteas, te volteas rápido estas, estas kayak. Pero bueno, todo esto sale, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es tan importante para nuestra vida que si nosotros no la, no la tomamos en serio. Es decir, si nosotros pensamos que la palabra, pues, es para la iglesia, es allá para, para la gente que va a la iglesia, o para los viejitos que ya no tienen nada que hacer, o, mire, están equivocados. Porque la palabra de Dios, poderosa palabra de Dios, decía mi amigo, la potente palabra de Dios. Es, es impresionante todo lo que pueda hacer. Porque puede cambiar la vida de las personas. Yo he dicho, nadie se ha convertido. Probablemente alguien se ha emocionado y, y está fácil de convertirse, pero nadie se ha convertido por una canción cristiana. Nadie se ha convertido por la palabra, por el espíritu de la palabra que trae. El espíritu de la palabra es el espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que cambia las vidas. Y por eso, si tú dices, yo necesito hoy palabra de Dios, yo también, maestro. O sea, yo, yo, yo estoy en igual circunstancia. Y así como árida está la tierra y necesita la lluvia para que produzca, primero para que nazca, crezca, florezca y produzca, ¿no? Sí, pastor, como dice la escritura, y con hambre y sed de la palabra de Dios, creo que sí, hoy, en el sequedal que hay en el corazón, pues, necesitamos el agua viva, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Y de la cual dijo el Señor Jesús que el que bebiera de esa agua no volvería a tener sed jamás, sino que brotaría, haría en él una fuente, un manantial de agua viva para la vida eterna. Para la vida eterna. ¡Wow! Impresionante. Muchas gracias, queridos amigos, por sintonizar Estereo Live, la radio por Internet, la radio que da vida y la radio... De las buenas noticias. De las buenas noticias, sí hay buenas noticias. Y si usted está por Internet, por Facebook, gracias y gracias por escucharnos en las redes sociales también, o vernos. Dios les bendiga a todos. Estamos platicando de la palabra de Dios y creo que el Señor nos lleva sobre cosas cada día que viese, que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y dijo, grama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré. Te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Sí. Cosas grandes. Y que están ocultas. Y que todavía no conoces. Y dice Isaías 45.2, ahí atrásito de donde estamos. Sí, donde nos quedamos por ahí. Isaías 45.2, ¿sí? Sí. ¿Qué dice? Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos. Ahí está. ¿Y te daré qué? Los tesoros escondidos. Y no es que te va a dar piedras preciosas. A lo mejor sí, pero yo creo que no. Los tesoros escondidos, ¿cuáles son? La palabra. La palabra revelada. La palabra revelada vienen a ser los tesoros escondidos. Queridos amigos, una de las cosas tan tremendas es que tiene la Biblia es la revelación. Y la revelación la produce el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, y te daré los tesoros escondidos. ¿Y qué más? Y los secretos muy guardados. Secretos muy guardados. Mira, mira, Freddy, si nosotros pusiéramos atención a estas dos palabras, dice, tesoros escondidos. O secretos muy guardados, o sea, serían más palabras. Pero, tesoros escondidos. Es más, esto debería ser una predicación. Tesoros escondidos en la palabra de Dios. Siempre me he imaginado yo que la vida es un campo. Y la palabra es un campo. ¿Sí? Donde el que ara, puede que se encuentre cosas. Fíjate que allá en mi tierra, yo creo que también en su tierra, pero en tierra cuando mi padre andaba arando, preparando la tierra para la siembra, le decía Marbechar. Y entonces, andaba arando y le metían el arado grande, el profundo, para que sacara buena tierra. Y de vez en cuando, no digo que siempre, sacaban cositas de antigüayas, les decía yo, antigüedades. Y las compraba la gente, las digo, los que sabían de eso, ¿no? Me acuerdo que mi padre encontró en una ocasión, fíjate, una especie de, ¿cómo se llama esas que se ponen aquí así? ¿Cómo se llama? ¿El guante? No, 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 aquí, aquí, nada más, aquí, sí. Como miren esta, ¿no? Pero, pero, una pulsera, pero era un ancho así, de bronce y, este, y no sé si era bronce o ese que era. Pero era, se veía y tenía tatuados, este, el año de mil quinientos y tantos. Y, y mi padre lo vendió como en diez pesos. Le dije, papá, eso valía mucho. Lo hubiéramos vendido o lo hubiéramos dado al, ¿cómo se llama? Al museo. Pero esos gringos llegaban y compraban todo eso. Sí. Y, 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 este, y esos son tesoros. Sí. Y yo pienso que así es la palabra de Dios cuando vas por el, por el, ¿cómo se llama? Por el campo y vas arando, vas buscando o vas encontrando tesoros. Cuando aras la palabra, cuando te metes a la palabra, la abres, la, la meditas. Y vas, wow, de pronto te encuentras un tesoro así de esos tremendos en la palabra de Dios. Sí, también comentan que, por ejemplo, las personas que abren caminos con maquinaria en, pues, en zonas rurales, se comenta que en ocasiones han encontrado tesoros. Incluso abandonan el, la maquinaria, ¿verdad? Y se van a la fuga porque encontraron algo muy valioso. Sí, sí. Sí, yo haría lo mismo. No, perdón, no, 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 yo se los entregaría al dueño en mangos, no le entregaría nada, yo creo. No sé qué haría, pero yo creo que por eso el Señor no me ha dado la oportunidad de encontrar un tesoro. Pero sí es cierto. Entonces, en la palabra de Dios encontramos tesoros. Tesoros muy guardados, dice la palabra del Señor. Dice, yo iré delante de ti. Ah, bueno, es el dos, es el tres. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¡Wow! Eso es lo importante. Por eso debemos entrarle a la palabra y meditar la palabra de una manera, pues, este, con fe, con esperanza de que algo Dios tiene para nosotros cada día. Y estábamos viendo allá, este, bueno, antes vamos a pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría hoy, porque no lo hemos dicho, porque no oramos. Bendito Dios, bendito Dios, gracias por darnos la vida, gracias, Señor. En esta mañana ponemos nuestras vidas delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, porque hemos pecado, pero queremos pedir perdón y misericordia en el nombre del Señor Jesucristo. Y también te damos gracias por esta palabra, abre nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón, así como el corazón de todos aquellos que ya están escuchando tu palabra, Señor, que podamos recibir este mensaje y que lo podamos guardar en nuestro corazón y que podamos aplicarlo, Señor. Gracias, gracias, te damos, en el nombre de Jesucristo, amén. El segundo libro de los reyes, estamos hablando de Eliseo, de los grandes hombres de Dios, fíjate que Eliseo es uno de ellos, obvio el profeta, su jefe, que era este. Elías. Elías. Profeta Elías. Sí, se llama Itocaius. Este señor, Eliseo, es un profeta que impacta, a mí me impacta la vida de Eliseo. Eliseo no era de andarse con, así, con poquitas, no, él entraba a todo. Y fíjate que el profeta Elías, este, se deprimió cuando lo amenazaron, todo, y dijo Dios, este cuate ya me lo llevo mejor. Porque, pues sí, la verdad es que, dice, está tan temeroso, este, ya me ha servido mucho, ha sido útil, ya me lo llevo. Pero le dijo antes, antes, poquito antes de llevárselo, le dijo, pero ¿sabes qué? Tú vas a, a este, a un giro o algo así, a, dice allá en el, en Primera de Reyes 19, dice, en el, déjame verte, voy a decir cuál es el primer libro de los reyes, capítulo 19, versículo 19, ¿sí? Sí, capítulo 19, sí, es el llamamiento, ¿no? ¿El llamamiento de Eliseo? Sí, ese. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Guau, sí, o sea, le había dicho, tú un girás para que haya profeta en tu lugar. Yo pienso que cualquiera que te dice así, a menos de que esta persona esté tan enamorada de Dios, que ya quiere irse con Dios, pues, sí, pero, pero yo diría, no, espérate tantito, todavía vamos, vamos, ¿qué te parece si nos damos otra vueltecita y después cuando vengamos por aquí lo ungimos? Pero todavía no, espérate, señor. Entonces, pero le dijo, en el 19, 16, le dijo, este, al final dice, y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel, Meola, dice, un girás para que sea profeta en tu lugar, le dice. Él va a ser el profeta en tu lugar, y el 19, lo que acabas de leer, andaba, este, arando, Eliseo, andaba arando, y dice que él pasó y, este, le puso el manto, su manto de oración, su manto profético, se lo puso encima. Y no le dijo nada, nada más, pero era suficiente señal para saber, Eliseo, que Dios lo estaba llamando a través del profeta Elías. Imagínate, y le dice, pues, entonces, el versículo 20, entonces. Entonces, dejando de los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió. Y se volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes, coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servían. Guau, era el servidor del profeta Elías. ¿Cuánto tiempo? No dice la palabra, pero un tiempo, un tiempo suficiente como para aprender, para aprender. Algo que uno tiene que saber es aprender, y aprende de los que saben. Júntate con gente buena, con gente exitosa, y tú vas a ser exitoso. Pero júntate con gente mala, y gente, también va a ser lo mismo. Hay un versículo que no está en la Biblia. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Te diré quién eres. Y el otro dice, porque el que anda entre la miel, todo se le pega. Todo se le pega. Por cierto, trajiste la miel. Vámonos a una pausa, y regresamos. Dios les bendice. Esto es Un Café con Dios. Volvemos en un minuto. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento, regresamos. Viviré, dando siempre a conocer. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz. Donde tengo que callar, para escucharte hablar. Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Solo en ti Señor, quiero estar Solo en tu presencia Solo contigo queremos estar Señor Levanta tus manos y deja que Él te viniste Estás escuchando Un Café con Dios Continuamos Estamos de regreso, queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana Dios bendiga sus vidas Esto es Un Café con Dios Y está bueno mi café No sé si el tuyo, pero al mío si está bueno Ok, gracias, gracias a Dios por sus vidas, queridos amigos Tenemos saludos para alguien por ahí Saludamos a Rosa María Valentín, a Sara Ramos, a Evangelina Robles y su mamá Seria Orozco También a Carlos Damián, a Mati Hernández, a Blanca Ayala en Jalapa, Veracruz También a Alma Barragán, Ricardo Valencia, Irma Sendejas y a Los Valientes de David Que el día de hoy hay reunión a las 7 de la tarde Ok, también un saludo para Jenny, Jenny Samano Bendiciones Jenny, gracias por tu apoyo Bendiciones también para Edith Albor Muchas gracias por estar en contacto con nosotros Edith y Dios le bendiga También a Don Raúl Quintana de allá de Moroleón Gracias, ya tenía rato que no se comunicaba Luis Gallegos, buenos días mi estimado También para el doctor Jorge Luis Aguilar, un buen otorrino Para mi amigo, déjeme, Jesús Mercado Martínez Ese chucho Mercado Te esperamos hoy en la tarde Mi amigo también Arsenio Hernández de Sinsunzan Y a Don Carlitos, Carlitos Ortiz El ingeniero El ingeniero, o sea, se hace Saludos Don Carlitos En navegación terrestre, dice él Bueno, ok Toda su familia también Esperamos que esté esta tarde con nosotros Pues estamos entonces hablando de Del llamamiento de Liceo Pero muy levemente queremos hablar Pero bueno, dice aquí que el profeta Elías fue Hay dos cosas o tres cosas que tenemos que aprender de aquí Y después nos vamos a uno de sus milagros ¿Te acuerdas de que el profeta Elías ¿Cuántos milagros se hicieron a través de él? Siete Siete milagros Y a través de De este De Liceo Catorce ¿Por qué? Doble unción Porque él pidió la doble unción Y yo dije, bueno, ¿y por qué no pedimos la triple nosotros? Una triple maca Sí, sí, sí Porque pidió Fíjate que El Liceo fue tremendo Pues vos te decís que hay que aprenderle mucho a El Liceo Porque él no se andaba con pequeñeces Él dijo, no, a mí me dan lo doble que le dieron a mi jefe Sí Y bueno, está bien Dijo Dios, está bien A través de Elías Y lo recibió Por eso Son catorce Los milagros registrados en la Biblia De El Liceo Y siete del profeta Elías Doble unción La doble porción de la unción Pero doble responsabilidad también Así es de que no creas que es sencillo Sí Este Dice Pues que ¿Qué andaba haciendo El Liceo Cuando llegó el profeta Elías Para ungirlo Como profeta? Andaba en la siembra Arando sus parcelas Y dice que traía Doce Doce Yuntas Delante Sí Doce tractores de aquel entonces Sí 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 Y él Andaba Mira, algo que Que te voy a decir una cosa Dios Me lo dijo a mí una persona No Yo creo que No me estimaba mucho Porque me pegó fuerte Me dice Dios Al que Llama Para servirle No lo va a sacar Del sillón No lo va a sacar De la cama Lo va a agarrar Trabajando Porque Dios Llama A los que A los que Trabajan A los que están Trabajando Y los usa Con poder Fíjate Es que no tengo Tiempo Para Para servirte Señor ¿Sabes qué? Tú sigue trabajando Sigue trabajando Que ya el momento Dado Bueno Pues tendrás que dejar ¿Sí? Dejó los bueyes Hay que dejar los bueyes También hay que aprender A dejar los cuates Digo los bueyes Los que le ayudan a trabajar ¿Sí? Entonces Dejó todo Dejó todo Es más Otra cosa que hizo Dice Le pidió Al profeta Elías ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Déjame ir Así Déjame Despedir Bueno Besar a mi padre Mi madre Pues es despedirse Despedirme de ellos Y ya Y de la gente De mis trabajadores Porque Porque mira El liceo No era un acabado El liceo No era un pobretón El liceo Era próspero Oye El que tenía Doce yuntas de bueyes Y tenía Todo el campo Del mundo Para trabajar Era una persona Próspera Sí Hay que Es que este concepto Como que no ha permeado mucho Fíjate ¿Quién Quién Se mete O quién Mucha gente Piensa ¿No? Y lo piensan bien Que para ser pastor O para servir a Dios Se necesita no tener trabajo O este Andar desocupado O andar desocupado O andar Este Pues que no te alcanza Ni para las tortillas No 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 Dios te va a llamar En el En la cima En el culmen De tu trabajo Y cuando tú Estás ganando bien Para que le sirvas ¿Sí? Eso yo lo he visto Una y otra vez Te digo que me lo dijeron a mí Y dijeron Es que Dios llama A los que trabajan Y les va bien Pues creo que sí Para no correrle Porque si no Uno se preocupa Y dice ¿Cómo le voy a hacer? Exacto Y creo que en este caso Cuando una persona ya Este Pues le está yendo bien Es porque Probablemente Bueno Ha trabajado Para llegar ahí Pero Ya también se ha Ha superado Muchos obstáculos Y tiene experiencia Y no se rinde Tan fácil Puede ser que también Eso sea algo Que Que Dios Utiliza ¿Verdad? Claro De lo contrario Sí Siento que Si no No tiene esa Cualidad Pues Uno le corre fácil Rápido Porque Se asusta uno O se asusta uno Porque El ministerio No es sencillo El ministerio Es demandante Servir al Señor Y no solamente Ser pastor Seguir al Señor No es fácil Yo lo he dicho No es fácil Seguir al Señor Vas a tener Muchos detractores Quien te critica En tu misma casa Te van a criticar Te van a decir ¿Cómo es que Que ya ahora Te volviste cristiano? Y otra de las cosas Que te dicen Es Si eso no nos enseñó Mi mamá Eso no fue lo que Nos enseñaron Nuestros padres Y la abuelita Todavía te remata Y te dice Si te haces Aleluya Te desheredo Santo Dios Como si tuviera Mucho que heredar La abuela Es una Como también Algo que el diablo Utiliza Porque Te dicen Bueno y eres cristiano Y mira como eres No cambias Sigues siendo el mismo Y eso Duele Te bajas La autoestima Pero Pero si uno Deja de seguir Al Señor Se aparta Pues Volvemos a A la condición Anterior Donde Pues Seguimos siendo Resentidos Gruñones A mi me pasa Pastor Bueno Sin Cris Nos pasa a todos Que De repente Dejamos de Agarrarnos De Jesucristo Y empezamos Otra vez con El mal carácter Que Muchos Tenemos Yo reconozco También eso Que muchos Tenemos un mal carácter Y nos alejamos De Dios Y entonces Empieza Empieza A haber Problemas Empieza a haber Este Discusiones Uno mismo No está contento Con 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 el día a día Con lo que haces Te sientes Este Un poquito Amarrado Y necesitamos Liberarnos A través Del poder De Dios A través De Jesucristo Porque Una persona Que se aleja De Dios Empieza a sentir Ese vacío Empieza a sentir Ese rencor Y Eso Lo vivimos Los cristianos Pero Bueno Estamos aquí Para tomar ejemplo De lo que Estos hombres De Dios Con sus virtudes Y también Con sus Defectos O deficiencias Pues Han hecho ¿No? O hicieron en su momento Para seguir a Dios Si Mira Yo creo Sinceramente Que la palabra De Dios Este Como dice Segunda de Timoteo 3.16 Es Toda es inspirada Por Dios Y toda es útil La palabra De Dios Es útil Para enseñar Para redarguir Para instruir Si Pero 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 Si nosotros No le ponemos Atención Y Nos Nos separamos De Dios Como acabas De decir Nos alejamos De Dios Decimos No Pues No No me va A ido Muy bien Y este Y yo veo Que tengo Más problemas Ahora Que cuando No era cristiano Sabes Que Ese es un Riesgo Muy grande Si Es un riesgo Muy grande El alejarse Porque la palabra De Dios Dice claramente Separados Separados de mí Nada podéis hacer No pueden hacer nada Entonces Porque Las personas No quieren Tener esa relación Con Dios Porque sienten Un compromiso El primer lugar Es el compromiso Porque además Te fijas Lo que Lo que De donde lo llaman Eliseo Un hombre Próspero Trabajador Un hombre Que le iba bien Que tenía su familia Un hombre que Pues que tenía Todo Y de ahí Lo jala Dios Y le dice Vente Y sirve Y sirve Al profeta Elías Y a lo mejor El profeta Elías También no crees Que tenía muy buen Carácter Y este Y dice Pero pues si yo Estaba bien allá Si Por eso yo te dije Que en la cima De tu éxito Es cuando Dios te llama En el momento Obvio El tu llamado Es desde antes Antes de que Nacieses Pero el momento Crucial Es cuando Te está yendo Bien Y ahí es Donde uno debe Responder Y no estoy diciendo Que te llame Para servir Para ser pastor No Que te llame A la iglesia Que te llame A que seas Parte De la congregación Parte de su iglesia Si Porque el dijo Yo voy Yo regreso Por mi iglesia Si Parte del cuerpo De Cristo Del cuerpo de Cristo Que es la iglesia No necesariamente Que te tengas Que No pues yo No quiero ser pastor No Si nadie Te está invitando Para pastor Te están invitando Para que seas Parte de la familia De Dios Donde que Donde Donde nos va a ir Mejor Que como nos estaba yendo Porque vamos A ser honestos Aunque Económicamente Te esté yendo bien Si Espiritualmente No es así Incluso a veces La salud No te está yendo bien Pero es que Tengo tantos negocios Tengo mucho trabajo Tengo mucho trabajo Si usted tenía Mucho trabajo Si Pero ahí es donde Dios Te Te llama Y te dice Ven Ven Si Pero Que impresionante Que Este Que Eliseo Aceptó el reto Y esto es lo importante Aceptó el reto Dijo Dijo Yo le entro Que tengo que quemar Este Las naves Si Porque yo no me quiero Regresar El quemó los arados El arado Dice El quemó el arado Porque el dijo Yo ya no voy a regresar Fíjate que determinación Lo primero que podemos ver En Eliseo Es que tenía una Determinación Además Tenía prioridades Dijo Si Dios Dios es primero En mi vida Si Tomó esa determinación De 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 obedecer De ser obediente Y puso en primer lugar A Dios Y después A su familia A sus papás Si Esa es una parte Que Llama la atención Porque la Biblia No lo menciona Pero Quizás El profeta Elías Estaba casado Es probable No Si Es probable Si Por eso Se deprimía Tanto No De alguna manera Pues El hecho De que Él haya Decidido Dejar La siembra E irse Con el profeta Para servir a Dios Pues Es No 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 sé Cómo Cómo explicarlo Pastor Pero Si Estaba poniendo En primer lugar A Dios Antes que a su familia Y Ese Es 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 Como un denominador Lo hemos visto En En Nombres de Dios Que Que ha usado Y que Él ha llamado Para servirle Y que han tenido Impacto ¿No? Un impacto Grande Estaba Viendo El otro día Un Este Una reseña Pues De De la vida De De este De un De un Predicador No me acuerdo El nombre No sé Si usted Lo recuerde Pero parece Que este Hombre Fue Un Atleta De Un atleta Parece Que inglés Que Fue a De hecho De hecho Él ganó Olimpiadas Si Fue importante Y En En medio Del éxito Que él estaba teniendo Ganando Porque era Corredor En medio De su éxito Él Decidió Dejar De correr Y representar A su país Por Seguir A Cristo Servir A Dios Servir A Dios Y Se fue A la China Y en la China Él empezó A servir Bueno Me parece Que ya Vivía en la China Por su Familia Que Lo había llevado Desde chico Ahí Pero tenía La nacionalidad También Inglesa Y es así Como él Regresa a la China A servir a Dios Y Viene la guerra También Y Se separa De su Familia Él Envía De vuelta A Europa A sus Dos hijas Y a su esposa Pero él Decide quedarse En la China Para seguir Sirviendo a Dios Y Él muere Ahí Sirviendo a Dios Prometió A su esposa Regresar Para estar Con ellos Después de un tiempo Que las cosas Mejoraron Pero las cosas No mejoraron Sí Ese es Un denominador Común Como tú decías Pero mira Te voy a decir Una cosa La La palabra De Dios Aquí dice Bien claro Y también Lo dice después En el Nuevo Testamento Dice que Él fue Y se despidió De sus papás Y le siguió A servir Y en el Nuevo Testamento Dice Deja que yo vaya Y hasta que se muera Nuestro papá Te voy a seguir No, pues ya Quédate allá ¿No? Pero esta decisión De servir a Dios Y de servirle Y no descuidar a sus padres Porque eso Esa es una prioridad O sea También Que no es la primera Pero es una prioridad Atender a tu familia ¿Cómo es que? Ah, es que yo voy a dejar A mi familia Por irme A servir No, 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 no Usted y yo Tenemos una responsabilidad Con nuestra familia Con nuestros hijos Probablemente Y agradecimiento A nuestros padres Por eso El Liceo Es un ejemplo Es un ejemplo De determinación Y de orden De seguir prioridades Y de ser Obediente O no sé ¿Cómo te diría? De aplicar Aquello Que le habían enseñado Bien sus padres Porque un hijo Que tiene responsabilidad Con su familia Es porque Lo aprendió De sus padres El hijo Que no tiene Esta enseñanza Familiar Mire Es un fracaso Bueno Pero vamos a una pausa Ya no vamos a pausa Vamos a pausa Y regresamos No le cambie Dios le bendice Esto es un café con Dios Volvemos en un minuto Estás escuchando Un café con Dios En un momento Regresamos Viviré Dando siempre A conocer Levanta tus manos Al cielo El señal De que quieres Que lucen tus manos Y dile a través De este coro Jóeme aquí Envíame a mí Señor La mesa es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros Al campo Va Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como ovejas Sin un pastor Envíame aquí Envíame aquí Envíame a mí Yo iré por aquellos Envíame aquí Envíame aquí Envíame a mí Envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame a mí Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer Estamos de regreso queridos amigos, gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana. Como que ahora no hemos medido los tiempos, nosotros nos hemos ido de liso, ¿verdad? Pero bueno, usted disculpe, estamos aquí en Stereo Life, la radio por internet, la radio que da vida. Y de las buenas noticias. Y la radio de las buenas noticias, sí, sí hay buenas noticias. Y esta es una buena noticia. Dios nos invita a estar en la familia de Él. Dice Juan 1.12, ¿te acuerdas a los que le recibieron? Sí, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es parte de la familia de Dios. Y la invitación está para todos. Dice, porque todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Y decíamos fuera del aire. Este, pues tenemos saludos, enviamos saludos primero y después platicamos. Sí, pues saludamos a Antonio Castro, a Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, también a Nancy Soto, Blanca Cecilia Mejía, Don Pedro García en Ciudad Hidalgo, a Quique Ortega, a Martín Vázquez en Napa, California, a Oscar Ortega en Toronto y a Yolanda Sánchez. Dice el Mayito, dice, saludos para Freddy, dice que tenga un bonito día. Si te conoces al Mayito. Mi amigo el Mayito. Ese, 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 mero, este amigo el Mayito. Don Armando Aguirre, también, gracias, este Judit Belmonte. Carmelita Murillo, muchas gracias por reportarse. Carmelita, Dios le bendiga y esperamos que nos visite ahí en Fuente de Vida, también. Antonio Acosta, ya lo decía, se llama Margarita Flores. Bendiciones, aquí estamos. Gracias a Dios por, por la vida de ustedes, queridos amigos. Este, este, meditando un poquito en la palabra y este, buscando perlas preciosas. Sí, sí, sí. Buscando perlas, que, que yo digo que cuando uno agarra experiencia, ya, si es fácil, las encuentras. Cuando no sabes dónde escarbar, le andas picando por ahí, por ahí, y no encuentras nada, ¿no? Ya es como tener un mapeo, ¿no? Sí. Bueno, me imagino, porque no lo sé a ciencia cierta, pero creo que los, los ingenieros, cuando. Geólogos, los cartólogos. Entonces, ellos, este, cuando planifican dónde están los yacimientos, pues ya tienen un mapeo de toda la zona, de toda el, la montaña, digamos. Y saben ubicar con, con precisión, pues, dónde está el, el yacimiento, los minerales, ¿no? El yacimiento mineral. Y esa, bueno, a través de las tecnologías que usan, pues, los determinan con facilidad. Y creo que así el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, Pastor. Nos va guiando. A comprender un poquito mejor dónde están los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Y, 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 y yo veo, por ejemplo, pues, en la, en la Biblia, como, este, como Dios, este, más bien Jesucristo, bueno, pues, es Dios, pues, pero, pero Jesucristo le dijo a aquel joven rico, le dijo, ve y vende todo lo que tienes, deja. O sea, algo que Dios dice es que, no es que tengas que dejarlo, no, 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 no es que tengas que abandonar, ya, ahí abandono mi carro y abandono, no, 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 este, lo que, lo que Dios está diciendo es, desapego, desapegate de eso. O sea, que lo más importante no sea eso. Sí. Lo más importante debe ser Dios. Y, a veces, nosotros entendemos mal y creemos mal. Por eso, este, Jesús le dijo, bueno, Pedro le preguntó a Jesús, ¿y nosotros qué hemos dejado todo qué? Dice, bueno, ustedes van a tener aquí, aquí, en la tierra y allá en el cielo. La bendición le dice al ciento por uno. Entonces, la bendición, ¿dónde empieza? Pues aquí. Dice David, el salmista, salmo veintisiete, versículo trece. Hubiese yo desmayado. Desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Aquí. Aquí en la tierra. Por eso, la bendición de Dios empieza para el cristiano que busca, de todo corazón, seguir al Señor. Empieza su bendición aquí. Y, y otra vez, no estoy hablando de los pastores. Estoy hablando del cristiano que conoce a Dios y se vuelve a Él. Y le recibe y cree en el Señor. Esa es, esa es la, 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 pues, la bendición. Mire, dice en el capítulo, este, no me lo busques, pero es en el capítulo seis de Mateo. En el capítulo seis de Mateo, 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 en el capítulo seis de Mateo. Dice que Dios conoce todas nuestras necesidades. Entonces, conoce todas tus necesidades. Y Él las suple. Y Dios, una de las cosas que se suplen, que son suplidas cuando nosotros conocemos a Dios. Número uno, la paz. La paz. Número dos, el gozo, el amor. ok, esos son espirituales y en lo material lo suple todo los primeros tres ve, ve, ve para que veas el 6.32 dice de Mateo ¿sabes qué es lo que suple? casa, comida comida y vestido esas tres cosas son esenciales para el ser humano y esas tres cosas están suplidas siempre y cuando ¿cómo dice el 32? porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y el asumple o sea yo no he visto gente que ha recibido a Cristo de corazón creyendo en el Señor Jesucristo que le haga falta una de estas tres cosas por el contrario yo he visto gente que cuando llega a Cristo está bien flaquita todavía bien y a los pocos días a los seis meses todos gorditos ve a una iglesia cristiana y de verdad los va a ver bien bendecidos ¿sí? ¿por qué? porque Dios suple la necesidad te va vas a andar encuerado en la calle no porque de alguna manera Dios suple también para eso que no tengo donde vivir que aquí estoy abajo de un árbol no es cierto vas a encontrar un techo algo Dios va a hacer para que tú vivas bajo el techo de una casa esas son ¿cómo te dirías? son las necesidades básicas sí y pastor estoy recordando como Dios ha hecho milagros ¿verdad? milagros sorprendentes que si los contamos a lo mejor no lo creen pero son ciertos Dios ha abierto puertas y no es algo estupendo Lucy ojalá nos escuche o escuche esto Lucy fue una mujer que llegó a Fuente de Vida y a nuestra iglesia y ella comentó que que venía huyendo de la pobreza de de León Guanajuato y de las situaciones difíciles que vivía allá y el dinero que traía para huir de allá se le acabó aquí en Morelia pero no tenía no le quedó nada más o sea que tenía que vivir fíjate vivir de la caridad o de lo que le daba la gente y dormir en el debajo de un puente así le tocó a ella y dice pastor yo en las mañanas iba donde una señora este hacía jugos de naranja y de zanahoria y tenía un radio un radio ahí esa señora y escuchaba tiempo de despertar y yo iba primero iba porque me daba las naranjas que ya apachurraba y las volteaba y yo me las comía y eso era todo lo que comía no la verdad es que yo le dije Lucy porque está tan gordita me dijo me dijo pastor es la mano de Dios dice mire vea yo estuve escuchando todos los días su programa y me quedó una palabra bien clave dice al que cree todo le es posible porque para Dios no hay nada imposible y Dios es bueno y yo le decía Dios si tú eres bueno porque estoy sufriendo todo esto perseguida perdida en una ciudad que no es la mía y dice que al final al final del día al pasar unos días esta señora que le daba las 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 cáscaras de de la naranja le regaló una biblia una biblia de estas sencillas pero ella era todo lo que tenía iba y se sentaba a leer la biblia y leer la biblia y a y a orar a pedirle a Dios ella no sabía que era orar eso pero ese ese hombre que abre la radio todos los días dice que que si se puede que yo puedo salir de esta situación Dios fue tan maravilloso dice no tenía ni donde bañarme pastor y me iba hasta allá por la salida de Coincio allá donde pasaba un arroyo y allá me bañaba y allí lavaba una este mi ropa y la secaba y me cambiaba otra vez y vámonos otra vez a pedir por las calles de Morelia así andaba perdida y un día te platico estando allá en allá por la este por la salida de Coincio por la tenencia de Morelos este pasaba por allí un hombre ya una persona mayor y le dijo ¿qué haces mujer? le dijo pues aquí lavando mi ropa solamente tenía otro vestido y otra camisa y nada más otra blusa y cuando le dijo oye no me podías ayudar a desgranar maíz yo te pago y cuando ella dijo yo te pago dijo aquí soy y se fue a desgranar maíz a la tenencia Morelos y cuando ella terminó esto no es una parábola esto es una historia y cuando y cuando ella desgranó maíz suficiente y le dijo este yo puedo echar tortillas y empezó a echar tortillas y le dijo mujer pues eres buena para hacer eso sabes cocinar si hice cocinar pues abrió una mini cocinita económica y le empezó a ir bien dejó de vagar porque el señor le dijo pues quédate ahí en un cuarto solo y al rato el señor le dio frío y le dijo no quieres ser mi esposa y le dijo pero usted es grande y yo soy pues no tan grande pero treinta y tantos años casi cuarenta pero el señor casi le doblaba la edad y le dijo si y le dijo vamos a sacar tu INE y hacer todo y hacerlo legal sabes que el señor tenía hijos obviamente repartió la herencia en los hijos pero la mitad de la herencia se la dejó a ella ¿crees que Dios puede hacer algo grande con alguien? sí pastor ¿por la palabra? sí sí es 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 impresionante lo que estamos escuchando de este testimonio y y solo Dios lo hace pastor uno se da cuenta que es Dios sí sabes que Lucy después de de venir a la iglesia un tiempo fue por su familia a León y le dijeron quédate mamá los que la querían acabar le perdonaron ella pidió perdón y perdonó también lo que le habían hecho porque haberla corrido sí y este y la persona que se conecta se desapareció ¿sabes qué? Dios hace todas las cosas perfectas y así como a Lucy le bendijo seguramente usted que nos está oyendo o nos está viendo Dios puede hacer algo tremendo solo es cuestión de que de creer de creer tenga fe porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no se ve todavía no se ve pero ahí está pues nos vamos porque se termina nuestro tiempo sí pues me quedó como un nudito en la garganta pero creo que este testimonio es bueno para reforzar nuestra fe sí y para seguir creyendo en el Señor Jesucristo así es queridos amigos gracias por haber estado con nosotros ore por este ministerio y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyarnos es inicio de quincena y nos toca ser paganos pero bueno este yo sé que Dios le bendecirá a usted muchísimo más abundantemente de lo que usted se espera pues solamente me resta decirle hágame un favor sonría porque la vida es bella pero en Cristo Jesús hasta mañana de 8 a 9 y media de la mañana de hombre a hombre Dios le bendice y hoy tenemos varones a las 7 de la tarde no se les olvide Fuente de Vida Morelia Dios les bendiga a todos sean felices ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y haya inspirado y fortalecido tu fe hasta mañana tú seas mi universo